Música Desearte que yo fuera la esposa de Dios. Empezó con Vashti. Vashti fue la primera reina y la esposa de Dios. Pero no vino la presencia de Azuero cuando no se la pidió. So, hubo un problema y entonces llegué tú. Yo fui una de las dos heridos de ella que fue llamada a ser probada para la esposa de una reina de Azuero. Cuando llegó mi turno, el senador de Dios, como de yes. Y, pero hubo un problema. Me tuve que separar de mi tío Mardoqueo. Y yo soy tu tía. Yo no soy de la misma de Azuero. Entonces, hubo un problema de Amán. Amán quería destruir mi pueblo porque le tenía heredita a Mardoqueo. Y Mardoqueo me lo dijo a mí. So, yo me enteré de que él, mi mujer, y sin leer lo que le puso a Amán en la mesa, él dijo que había una ley de que sí podía matar a mi pueblo. Entonces, yo me puse en ayuno con la cruz de ella por tres días. Yo le estaba pidiendo al Señor, porque yo no puedo entrar a la presencia de mi esposo, aunque yo soy la reina sin su permiso. ¿Me puede matar? Entonces, tuve el ayuno por tres días con mi torce. Ella pidiendo que sea la voluntad de Dios de que yo viva. Entré a la presencia de él después de la cruz. Y tuvo misericordia de mí. Pero la gloria es la gloria del Señor, porque él me protege. Entonces, le dije que era judía. Y él tuvo misericordia de mí. Pero todavía la guerra pasó. Y el Señor estuvo con su pueblo. Y sobrevivieron los judíos. Al final del día, se murió mamá. Yo pude estar con mi esposo felizmente. Y mi tío tuvo la gloria para él. Entonces, yo soy la reina interna. La más bella de las dos entonces.